Ok, esta canción se llama, ya veremos Una cerveza más, dormir luego en un sofá Es jugar un monopolio sin pasar por todo Y ya veremos qué pasará Algo tiene que cambiar Aguanta un poco más y ya veremos qué pasará Algo tiene que cambiar Aguanta un poco más Los muchachos no deben llorar Un boleto perdedor Otro pa' la colección La esperanza sigue siendo el pan de los pobres El sol en la habitación Desayuno parados En la mesa está sentada la soledad Y ya veremos qué pasará Algo tiene que cambiar Aguanta un poco más y ya veremos qué pasará Sube al auto En el fondo del vaso En el fondo del vaso Siempre hay luz Te perdón ¡Gracias!